A mi lado se encuentra Iván Castillo, como siempre destacándose en cada juego, Iván, seis victorias al hilo, siempre va a ser una ventaja en una liga como esta, ganar en octubre, háblanos un poco de todo lo que hemos visto con los leones del escogido. No, tú sabes, hemos venido jugando una buena pelota, hemos estado haciendo las pequeñas cosas, que da un toque, mueve un corredor, jugar buena defensa, hoy no, la defensa estaba un poco ahí, pero gracias a Dios que hacíamos el error, pero venía el siguiente batazo y bueno, podíamos completar el doble play, no, estamos unidos, una química muy buena y seguir tirando para adelante y que sea lo que Dios quiera. Hoy tu actuación, un doble impulsador de una carrera y carrera anotada, te hemos visto muy agresivo jugando en el plato, también por supuesto corriendo a las almohadillas, háblanos un poco de ese juego que has venido a darle a los leones del escogido. No, tú sabes, yo me caracterizo un tipo que tiene que josear, cada vez que está en ese line-up tiene que josear, dar el todo por el todo y no, yo vine con una mente ganadora, yo vine con una mente ganadora a darle un campeonato a los leones del escogido este año. Iván, a pesar de lo bueno siempre hay algo que se debe seguir haciendo en el béisbol, a pesar de que las cosas han salido bien, que crees que se pueda seguir mejorando para que el equipo siga enrachado. No, no, yo creo que hasta ahora estamos jugando buena pelota, yo digo que no conformarnos, yo digo que no conformarnos y tú sabes que en la confianza siempre dice que es del peligro, no conformarnos, no coge confianza y seguir jugando duro. Felicidades Iván, las palabras a toda la afición. Que nos sigan apoyando, que este año es rojo, este año es rojo, rojo. Bueno, ya lo saben, este año es rojo, son las declaraciones de Iván Castillo, uno de esos principales protagonistas el día de hoy. ¡Gracias!